¡Ey! En esa publicación os daré tres opciones La primera opción será continuar una cuarta temporada con la Juventus La segunda opción será continuar una cuarta temporada, pero cambiando de equipo, ¿vale? Yéndonos a otro equipo, bien de la misma liga italiana o bien de otra liga, ¿vale? Pero sería yéndonos a otro equipo Y la última opción es la de comenzar un modo carrera desde cero Para mí, si queréis cambiar de equipo, lo mejor yo creo que es empezar en 2021 ¿Vale? Yo creo, sinceramente, que lo mejor es empezar en 2021, tío Porque al final, empezar otra vez con la primera temporada con los mismos jugadores Creo que se puede llegar a hacer un poco pesado Y aquí en 2021, pues bueno, ya hay bastantes jugadores que, bueno, tienen tres años más Y eso quiere decir que va a haber más variantes, más jugadores con medias altas Para poder utilizar para el equipo al que vayamos, ¿no? Así que para mí, la mejor opción, si queréis cambiar de equipo, es la de 2021 Y si no, pues oye, podemos seguir otra temporada mejor a la Juventus Y nada, con todo eso comentado, como digo, tendréis la publicación por ahí Y nosotros vamos a comenzar Tenemos ocho partidos para el final Si no recuerdo mal, de los ocho, cinco eran fuera No sé cómo hemos llegado a esta situación De tener que jugar cinco partidos fuera de ocho No sé cómo hemos llegado hasta aquí Pero oye, es así, tenemos que jugar fuera contra Nápoles Frosinone, Torino El Asberon y contra Milán en la última jornada Tenemos un calendario complicado Un calendario complicado Ya no por equipos, que también, eh También queda todavía Milán, Torino y Nápoles fuera Son rivales bastante duros Pero ya no solo por eso, sino por el hecho de que Que quedan cinco partidos fuera Que nos quedan cinco partidos fuera Seguro que al Inter le quedan menos Le quedan cuatro, incluso puede que tres Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esos partidos de liga que quedan Y en Champions, bueno, tenemos una eliminatoria contra el Bayern de Múnich Así que nada, vamos a comenzar Y vamos a comenzar jugando con los titulares contra el Nápoles Os explico por qué Jugamos viernes y Champions el martes ¿Vale? Es una combinación, bueno, no Es como la combinación sábado-miércoles Hay varios días de descanso Y creo que el equipo llegará en condiciones al partido contra el Bayern de Múnich Y después con lo de Frosinone Y el partido de vuelta Pasa más o menos lo mismo Puede que contra Frosinone juegue a los suplentes, eso sí Hay que verlo Inglese que marca en el cinco Dybala empata en el seis Y Dybala falla un penalti en el ocho Pues vaya Vaya diez primeros minutos, ¿no? Pues marca Jones ahora Pues muy bien, oye Y Dybala fallando penaltis Dybala fallando penaltis Y Jones e Inglese Marcando goles, claro que sí Dybala que marca el segundo Si hubiese marcado penalti Habría hecho a Astrid Y no se habría dado la victoria Pero no, ¿para qué? Empate Empate Y si el Inter ha ganado Se habrá puesto siete Pero eso no lo vamos a saber todavía El último partido ¿Qué me quieres contar Dybala? Oye tío, yo es que lo voy a parar Sí, es que el juego este no me hace ni caso Tenemos una oferta, por cierto, de Bélgica De Bélgica Esta temporada lo que hay es Copa Confederaciones Y la cosa es que no sé si Bélgica participa o no Tampoco sé si Italia Que es la selección que me gustaría llevar Participa o no De momento vamos a aguantar esa oferta Creo que la podemos mantener hasta finales de abril Y bueno, pues Si me acuerdo Espero acordarme Intentaré aceptarla Para cuando lleguemos al partido del Torino ¿Vale? Champions Bayern de Múnich Pogba que se pierde partidos por sanción ¿Jugará Kielinski? No, Torreira Bueno, pues Torreira Pues Torreira que juega en ese centro de campo Juventus Bayern de Múnich Uno de los clásicos del fútbol europeo Y vamos allá Importante no encajar gol en casa ¿Vale? Importante Muy importante No encajar gol en casa Dybala que marca el primero Perfecto Perfecto Bien, bien El 1-0 Mira, el 1-0 es válido El 1-0 es muy válido Bueno, todo lo que no sé Todo lo que sea no encajar es perfecto Dybala el segundo 2-0 Dybala que llega al momento clave de la temporada En plena forma Dybala llega en plena forma 2 al Nápoles para salvar el empate 2 al Bayern Para meter un pie en semifinales Dybala Así sí Así sí Vale, bien 7 al Inter 7 al Inter Porque es evidente que el Inter va a ganar Los 7 partidos que le quedan El Inter va a ganar los 7 partidos que le quedan Atentos a eso Atentos a eso Vale Hacemos el entreno Que he hecho Entrenado solo a un jugador Porque me he equivocado No, no, no No por nada, vaya Me he equivocado Sancionado este Fin de la sanción del otro Vale, Torreira se pierde el partido Siguiente Bueno, igualmente Recuperamos a Pogba Así que no habría problema Rosinone A ver Hay descanso de 3-4 días Pero están un poquillo tocados Están un poquillo tocados Suplentes Es Vuestro momento Rosinone Juventus Fuera de casa otra vez Quedan 4 partidos fuera Contando este Hay que salvar Hay que ganar alguno Hay que ganar alguno Y el Frosinone es el más adecuado Tío Es el indicado Es el indicado El Frosinone Vinicius marca Es el indicado El Frosinone Para ganar Vale Hay que ganar Por lo menos uno De los 4 Por lo menos uno Por lo menos uno Vinicius Por lo menos uno Vinicius Cam Joder Me has asustado Cam Tío Cam Me has asustado 0-2 Pero ese gol de Cam En el minuto 85 Ganamos al Frosinone 0-2 Bien 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 Estamos bien Tío De hecho Si Dybala hubiese metido el penal Tío Habríamos ganado los 3 partidos Pero bueno Estamos bien igualmente Vale A pesar de ese empate con el Nápoles Y ahora llega la Champions Otra vez Lesionado Men 17 semanas Tío ¿Qué pasa con los laterales? Tío En serio ¿Qué pasa con los laterales? ¿Qué pasa con los laterales? Tío Mendy ahora ¿Cuánto era? Siete semanas ¿no? Siete semanas fuera Mendy ¿Y a quién pongo? ¿Y a quién pongo? A Kimpembe Vamos a poner ¿no? Kimpembe el zurdo Kimpembe que juegue ahí Pues si igualmente Es que no tengo central Tío Es que habrá que meter a Kang de central Y habrá que meter a Kang Jin Lee En el centro del campo Menudo desastre La verdad es que para jugar Con Kimpembe fuera de posición Pongo a Kang de lateral izquierdo Kang es el multiusus Kang es el multiusus del equipo Y va a jugar de lateral izquierdo Los partidos que estén Mendy fuera Vale pues Creo que he dejado Sí Creo que he dejado a Mendy en el banquillo Vale Pues ahora sí Nos vamos a ir Al siguiente partido Siguiente partido Que va a ser contra el Bayern de Múnich Tenemos un 2-0 de la ida Muy mal lo tenemos que hacer Para que nos elimine el Bayern Muy mal tendríamos que hacerlo Para caer eliminados Vamos contra el Bayern de Múnich En el Allianz Y vamos A por la victoria Bayern de Múnich Juventus Partido de vuelta De los cuartos de final de la Champions Vuelve Paul Pogba al equipo Y el Bayern de Múnich Que juega en casa Tendrá ese factor casa Pero No creo que llegue a ganarnos 3-0 Gol de Lewandowski Si marcamos 1 El Bayern tiene que meter 4 Gol de Hazard Estamos en semis Estamos en semis finales Vale El Bayern tiene que meter 4 No va a meter 4 Igual me gana Igual me mete ahora el segundo Y me gana Pero 4 no va a meter Ni de coña Marc Kasson Claro que sí Es que Es que Madre mía Es que Lo he visto venir de lejos Lo he visto venir Lo he visto venir Y lo he dicho Es posible que marque el segundo Pero aún así Pasamos nosotros Con ese 2-1 Con esa derrota Pero bueno La victoria del partido de vida Ha sido muy contundente Con ese doblete De Dybala Tenemos 10 puntos de ventaja Con el Inter Quiere decir que el Inter Ha perdido el partido de antes Y eso Nos da un poco de tranquilidad Pero tampoco demasiado Tampoco demasiado Que quedan todavía 3 partidos fuera Ahora mismo Quedan 6 partidos De los cuales Son 3 en casa Y 3 fuera Tenemos 10 puntos de ventaja Quiere decir esto que Ganando los 3 en casa Somos campeones Vale Las cuentas son fáciles Quedan 6 Si ganamos 3 Si ganamos Los 3 en casa Somos campeones Vale Así que Bien Y tenemos ya rival En semis Que es el Barça Vamos a ver Un momento los cuartos Vemos que el Liverpool Bueno 6-0 en el global Atlético Ya ves Vemos que el Barça Ha perdido con el Valencia La vuelta Pero Ha ganado el El global Y vemos que ha pasado El Tottenham Que ha eliminado Al Paris Saint Germain Ojo Ojo Bueno Vemos que el Barça Bueno Nos ha tocado el Barça Quizá el más fuerte Si Es quizá el más fuerte Pero ha perdido Contra el Valencia Ha perdido contra el Valencia No es invencible Ni mucho menos Podemos ganar al Barça Podemos ganar al Barça El Barça es Seguramente el mejor Que nos podía tocar En esas semifinales Pero ha perdido contra el Valencia Son débiles O por lo menos No son tan fuertes No son invencibles Ni muchísimo menos Podemos ganar Y si el Valencia Ha ganado 2-1 Pues igual nosotros Podemos volver a ganar 2-0 Que es un resultado Muy bueno Que hemos conseguido Que sería igual Que hemos conseguido Con el Bayern Kan que se lleva una amarilla Y Kan que barca gol Kan es el multiusos Se lesiona a alguien Juega el Kan ahí Donde sea Donde sea Juega de lateral Lo expulsan de lateral Bueno Pero ha dejado un gol Lo expulsan Pero ha dejado un gol Gol de Kan Otro de Pavón Kan expulsado Y 2-0 Que ganamos al Sasuolo Estamos A dos victorias De ser campeones De hecho Incluso a menos Si el Inter no gana Ahora mismo Estamos a 13 A falta de 15 puntos Estamos Estamos bien Estamos bien Bueno A falta de 15 puntos Para mi A falta de 18 Para el Inter Vale Continuamos Continuamos A ver si el Inter pierde Tío No creo Yo creo que va a estar pesado Hasta el final Pero molaría Que perdiese Molaría que perdiese Pero no va a colar No No cuela Se pone a 10 Con esa victoria Y está a 10 A falta de 15 puntos Con calma Vamos Con calma Kan que se pierde El partido Por sanción ¿Quién va a ser El multiusos ahora Tío? No sé Me quedo sin opciones Ya ¿Qué hago yo ahora Tío? Con este equipo No sé No sé qué hacer Torreira Vamos a tirar A Torreira Al lateral izquierdo Vamos a jugar Con Sergio Gómez Y que sea Cielinskill Que se quede ahí De defensivo Menudo desastre Tío Menudo desastre Y creo que he dejado A Kang en el banquillo Pero es que No tengo ya más reservas Ya no hay más reservas Ya me van a tener que meter Un titular Sí o sí En el banquillo Y el juego ha decidido Que sea un titi Espero que un titi Vaya bien de resistencia Espero Derby de Turín Jugamos contra el Torino Este derby de Turín Fuera Y con gol de Vinicius Y con gol de Vinicius Claro que sí Empata y hago Falqué Si ganamos al Torino Prácticamente ganamos La liga Prácticamente ganamos La liga Giovanni Simeone Prácticamente ganamos Ojo que se nos viene El final Y ahí está Perfecto Ganamos al Torino Ganamos al Torino Fácil 1-2 Bueno fácil no Fácil no Con problemas Con muchas bajas En defensa Pero bien Victoria Victoria Que nos permite Que nos permite Quizá Ser campeones No lo sé Depende del resultado Del Inter Pero puede que seamos campeones ¿No? Teníamos 10 de ventaja Falta de 15 puntos Ahora me quedan 12 puntos Si el Si el Inter ha perdido Si el Inter ha perdido Incluso con un empate Puede que hayamos sido campeones No lo sé Somos campeones Tío Eh por cierto Eh Vale Se acaba el mes de abril Menos mal que me he acordado Tío Bueno Me he acordado Porque he entrado aquí A las ofertas Y lo he visto Y me he acordado Que era después del Torino O antes del Torino Bueno Había relación ahí con el Torino Vale Pues seremos seleccionadores belgas Bueno Nos habían metido aquí Al partido del Barça Bueno Da igual En 3 días No nos iba a llegar Una oferta de Italia Sinceramente Somos seleccionadores belgas Y si hay copa confederaciones Pues la jugaremos Y si no pues Nada Sin más Vale Vale Claro Me habría gustado mirar la Liga Podría mirarla El Inter se impone a sus rivales Vale El Inter ha ganado El Inter ha ganado Así que no hay nada que ver Pero en la siguiente jornada Si todo va bien Deberíamos ser campeones Pero antes Vamos a la Champions Tío Lo importante Semifinales De la Champions Juventus Barça De nuevo Nos toca jugar la vuelta afuera Cosa que no me gusta nada Cosa que no me gusta nada Porque ya sabéis Que si el partido queda empate Si el partido va a penalti El de casa Tiene ventaja Pero bueno Nos ha tocado así Nos ha tocado así contra el Bayern Nos toca así contra el Barça Y oye Pues un 2 a 0 otra vez Pues igual ayuda A que ese partido de vuelta De completamente igual De momento marca el bicho El bicho marcándole al Barça Eres grande Eres grande Cristiano Eres grande 2 a 0 Doblete de Cristiano Que no había aparecido hasta el momento Coutinho 2 a 1 No me gusta nada Ese gol de Coutinho No me gusta nada Pero tenemos tiempo Para marcar el tercero Divo al lado de penalti Y 3 a 1 3 a 1 No es lo mismo el 3 a 1 Que el 2 a 0 Pero igualmente Está bastante correcto Igualmente Está muy correcto Doblete de Cristiano Que no había aparecido Hasta el momento Y aparece ahora En el momento clave Las semifinales de la Champions No es casualidad No es casualidad No es casualidad Que Cristiano aparezca ahora Vale, bien Joder, el partido Lo tenemos ya No hay tiempo apenas De descanso Entre el... A ver ¿Quién hace los calendarios? Tío Vamos a ver ¿Quién hace los calendarios? Si juego aquí el miércoles Sábado Domingo Claro, es que Claro, es que nos ha tocado Nos ha tocado mal Nos ha tocado mal Nos tendría que haber tocado Martes, miércoles Como aquí con el Bayern Y así hay más tiempo Pero nos ha tocado Miércoles, martes Y claro Había poco tiempo realmente Es que Si lo metes el sábado Hay poco descanso Después del partido de Champions Pero yo creo que Habría preferido el sábado Es que el sábado Hay dos días Del miércoles al sábado Y hay dos días Del sábado al martes No sé por qué me han puesto El partido de domingo Y no el sábado La verdad No lo entiendo Bueno, da igual El Asberona Suplentes Evidentemente Y Can de lateral izquierda Oye, antes lo han expulsado Espero que ahora no Hombre, a ver Antes lo han expulsado Pero también ha marcado gol No le podemos exigir nada a Can Es un jugador Que cuando se lesiona Alguien en defensa Entra él De central De lateral derecho De lateral izquierda Ahora incluso Es el multiusos El equipo Aunque no tenga esas posiciones Ahí está Oye, Vinicius Lo de Vinicius hoy Es espectacular, eh Todos los partidos Que hemos jugado fuera Con los suplentes Ha empezado marcando, tío Yo creo que todos, eh Vinicius Eres tremendo, tío Eres tremendo Doblete de Vinicius Y victoria frente a Lelias Verona Que nos hace campeones De la Liga Campeones de la Serie A Campeones del Calcio Y ya Sí que sí Nos podemos Centrar en la Champions Tampoco Estábamos ya centrados Realmente Porque habíamos puesto A los suplentes Pero Ahora nos podemos centrar Ya 100% Porque la Liga da igual La Liga da igual Porque ya está ganada Vale, tenemos un par de mensajes Rueda de prensa que me da igual Estoy preocupado, mister No, no No es el momento de preocuparse Alexandro Es el momento de que te hagas Un partidazo en el Camp Nou Y que nos metas en la final De la Champions Ese es el momento Es el momento De eso No es el momento De preocuparse No Ruedas de prensa Tío, que pensas Dejo las ruedas de prensa Si no valen para nada Vale Llegó el momento Llegó el momento Dybala Fuiste clave en la primera eliminatoria Ha sido importante En el primer partido Y Con ese gol de penalti Que ha sido el tercero Y oye Dybala Puede ser importante ahora También lo puede ser Cristiano También Salao Hazard Que no han aparecido demasiado Quizá Pogba Tiene su momento Quizá un Titi Se la quiere devolver al Barça Bueno, no Realmente no tiene nada que devolver Pero Pero no lo sé Barça-Juventus Estamos jugando en el Camp Nou Nos vale con no perder Por dos goles Vamos Un gol prácticamente Nos dejaría Muy buena la situación Marca de Embele Ojo que si el Barça marca Estamos fuera Ojo Ese gol no llega Perdemos 1-0 Pero nos clasificamos Para la final de la Champions Claro que sí, joder Claro que sí Claro que sí, tío Claro que sí Es nuestra primera final de Champions Con la Juve, verdad Es nuestra primera final de Champions Con la Juve Sí, verdad En Champions caímos en cuartos Aquí caímos en semifinal De la pasada temporada Y es nuestra primera final de Champions Joder, tío Creo que es la mejor forma De cerrar la serie O al menos De cerrar nuestra etapa La Juventus Yo lo dejo caer Vale Yo lo dejo caer Pero creo que hemos hecho Un gran trabajo No se puede ganar la Champions En una temporada Necesitas tiempo Hemos tenido ese tiempo Estas tres temporadas Y después de estas Tres temporadas Podemos decir Que hemos armado un equipo Ganador Que hemos armado un equipo Campeón de Europa Porque sí, ya Sí, que tengo que jugar El partido y tal Pero el partido no lo voy a perder El partido no lo voy a perder ¿Vale? Pues muy bien, tío Muy bien, joder, tío Estoy contento Estoy contento No, en serio Estoy muy contento Quizá no he gritado demasiado Pero es que tengo la garganta Un poco tocada Y de verdad Estoy feliz Estoy contento Porque después de tres temporadas Hemos conseguido nuestro objetivo Que no era otro Que ganar la Champions Con la Juventus Ha costado Ha costado Pero a partir de aquí El trabajo ya es más fácil Ya cuando has ganado una vez Cuando sabes que tienes Un equipo ganador Como el nuestro Todo es más fácil Todo es más sencillo A partir de aquí Pues es lo que decía Podemos continuar Una cuarta temporada Habría que regenerar Algunas posiciones Como la de Cristiano Pero hemos hecho un gran trabajo Hemos hecho un gran trabajo Hemos alcanzado la estabilidad En este club Y hemos conseguido El mayor éxito posible Que es Llegar a la final de la Champions Estoy contento Estoy contento Por el trabajo En este equipo Ha llevado su tiempo Ha llevado su tiempo Hay que reconocerlo ¿Vale? No siempre nos ha ido bien En esta serie Pero Hemos cumplido Un gran objetivo Y de hecho Ojo porque Podemos ganar la Champions Y además llegar a 100 puntos En Liga Quedaría como anécdota ¿No? El tema este De los 100 puntos Pero oye No es ninguna tontería Llegar a 100 puntos No es ninguna tontería Llegar a 100 puntos Juventus Empoli Clave Clave los suplentes Clave Vinicius Vinicius ha hecho hoy Un episodio Vinicius ha tirado Del equipo suplente hoy Pero brutal Pavón que marca el primero Delay Hace el segundo Y ahora mismo Solo estaríamos A un partido De llegar a 100 puntos Solo nos faltaría Ganar Al Milan Problema que es fuera Si fuese en casa Mira pero Siendo fuera Va a ser complicado Pero oye Con esto Ya son 97 puntos Ya esto es Histórico Es histórico Completamente ¿No? No sé en cuánto está El récord de puntos De la serie A Pero igualmente Es histórico Haber llegado a 97 No creo que se haya llegado Muchas veces Vaya Cielinski fue Seis semanas afuera ¿Qué vamos a hacerle? Y jugador recuperado Que no sé quién será Mendy Hombre Ya no iba a jugar Los suplentes Han jugado Ese partido Que acaban de jugar Era el último Que iban a jugar En esta temporada Hay algunos suplentes Que se despiden Si puede ser ¿No? Si alguno se despedirá Supongo Bueno Si no se despide El equipo completo Que eso no lo sabemos Mira el Juventus Vamos a por este último partido Y marca Cristiano Ojo Porque están ahí Los 100 puntos Ahora mismo Si el partido acaba así Los 100 puntos son nuestros Ahora mismo Si esto acaba así Rakitic No Rakitic Ahórratelo Bueno No ha acabado el partido No ha acabado el partido Necesitamos un gol Necesitamos un gol Para llegar a los 100 Un gol Para llegar a los 100 Salad Un gol Para llegar a los 100 Salad No me lo creo Madre mía Llegamos a los 100 puntos Yo Me retiro En serio Desde aquí Presento Mi dimisión Como entrenador De la Juventus Creo que no lo se puede hacer mejor Bueno quizás si No ganando la copa Pero la copa es muy difícil A partido único Es muy difícil Y yo desde aquí Presento mi división Después de ganar la Champions Como entrenador De la Juventus Liga Con 100 puntos Le hemos dado Una estabilidad al club Eh Tiene ahora mismo Eh Unos beneficios Económicos brutales Y es que hemos ganado La Champions Y hemos ganado Bueno a ver No hemos ganado la Champions Pero casi Vamos a ganar la Champions Y hemos ganado la Liga Con 100 puntos Es una locura La temporada que hemos hecho Y yo creo que es un bonito final Para nuestra etapa En la Juventus Para mi Después de esto Tendríamos que irnos a A otro equipo Yo creo que Hay que buscar otro equipo Creo Firmemente Que hay que ir Eh Voy a hacer cambios ¿Vale? Voy a Bueno nosotros Yo siempre juego Con 4-3-3 contención Así que me voy a llevar Jugadores para jugar así Hay 3 centrales Falta 1 Falta un central A ver Vamos a contar un momento Los extremos Esto Esto la verdad Es que me sobra un poco aquí ¿No? Pero Pero hay que hacerlo Tenemos extremos Hazard Hazard Carrasco 2 Yanuzaj 3 Supongo Y Musonda 4 Vamos a quitar uno de los delanteros En este caso Mertens Y vamos a llevarnos a otro central Que puede ser Mechelle 28 años O Cabasele 30 Vamos a llevarnos a Mechelle Que es un poco más joven Y por media Hay alguno mejor Por media hay alguno mejor De lo que tenemos Pues sí Thorgan Hazard por ejemplo Es mejor Es mejor que Musonda Y algo más Pues yo diría que no hay nada más ¿No? Yo diría que no hay nada más El Peor centrocampista Es Van Aken Con 80 de media Lukaku me lo podría llevar de lateral Sí Me voy a llevar de lateral A Jordan Lukaku Y como centrocampista Tenemos a Witzel 80 Dembélé 80 Pero son jugadores mayores Vamos a llevarnos a Van Aken Que vamos Estará por ahí en edad 28 Tampoco es el más joven Pues bueno Tenemos a Praet fuera Pues nada Pues nos llevaremos a Witzel o Dembélé Por edad 32 O 33 Y aquí Bastien 24 Me voy a llevar a Bastien Con 24 Vale pues Me dejáis acabar Por favor Por favor No me pares más Tío Basandi Vete tío Vete Basandi Nadie te quiere Basandi Basandi Adiós Adiós Basandi Que quiero jugar La final de la Champions Mira voy a meterme Desde el calendario Y voy a avanzar Voy a meterme Desde el calendario Y voy a avanzar Tío Porque es que si no No me dejan No me dejan No me dejan tío Porque me van a estar aquí Parando por tonterías Y no me apetece Mandadme a la final de la Champions Ahora cuando pagan Una cláusula Y yo pierdo a un jugador No 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 Ya me ha pasado alguna vez Haciendo esto Espero que no se vuelva a repetir Vale hay un jugador Que se ha ido Vete Adiós Vamos a la final de la Champions Vale llega el partido Contra el Liverpool Con esto vamos a cerrar Una temporada histórica Y hombre Hay que conseguir la victoria Creo que es evidente Que hay que ganar Vamos a por ello Vamos a por la final de la Champions Vamos a Fabinho Si no me equivoco Johan Cruyff Arena jugamos Y vamos a por la cuarta Champions De la Juve O la tercera La tercera o la cuarta Lo veremos ahora en el parche Estamos En la final de la Champions En el Johan Cruyff Arena Vemos ahí El La afición del Liverpool A la derecha A la izquierda La afición de la Juventus Nuestra afición Para este partido Que va a decidir Bueno pues Quien es el campeón de Europa No está el parche tío ¿Dónde está el parche? No está el parche con la Champions tío Ah vale es verdad Que el parche Solo lo tienen los equipos Que han ganado 5 Champions Vale claro Por eso la Juve no tiene parche Bueno vamos ahí al Liverpool Que tiene 6 Ha ganado 5 Y una en este modo carrera Y nosotros claro No tenemos parche tío Pues Pues vamos a No vamos a ver ninguna novedad Pero bueno Habría que llegar a 5 Para ver una Un parche ahí de la Juve Ojo Balón de Hazard para Sara Que termina la jugada muy mal Que buen balón de Vivala para Hazard Y madre mía Que parado de Alisson Empato a cerrar al descanso Está jugando bastante bien el Liverpool Y la que hemos tenido clarísima La ha sacado Alisson El Liverpool bueno Ha tirado una vez Solo Desde el centro del campo Lo está viendo ahí la posición En fin Bien Pero es que el Liverpool Está defendiendo bien también Entonces Estamos teniendo problemas Para marcar Que bien Salah Que bien Salah Que bueno eres Salah Y que con la cara De meter a tu ex equipo En esta final de la Champions 0-1 Empezamos ganando esta final Que buen balón de Cristiano Que buen balón de Cristiano Para Dybala Que aparece Para marcar el segundo Ojo la jugada de Keita El tiro que se ha sacado Por el primer palo Increíble Pone emocionante al partido Entiendo Vaya asco de juego En serio tío Vaya asco de juego Las jugadas estas De primer toque tío Y de super tiros Gol de Keita Gol de Keita Otra vez Doblete de Keita Impresionante tío Mira Toma Juega al primer toque Ahí que se revuelve Toma En primeras Pum Super tiro Super tiro Los super tiros de estos Al primer toque Increíble Toma Pues cómetela a Alisson Pues te la comes Alisson Te la comes Gol de Vinicius tío Gol de Vinicius 2-3 Nos volvemos a poner por delante Ya le descuento Entiendo que el Liverpool No va a volver a marcar Se acabó el partido Se acabó la final Y ganamos La Champions Al Liverpool Que se jodan tío 2-3 Madre mía tío Una final que estábamos Ganando 0-2 Fácil Y de repente Dos jugadas de Keita Son dos goles Y ponen el partido Vamos Ha sido increíble tío Ha sido increíble Como ha puesto el partido Ese último gol de Keita Y esto ha sido la jugada de saque He tenido suerte He tenido suerte Que la jugada de saque Pues Alisson se la ha comido Alisson se la ha comido Ya sabéis que la jugada de saque Hay más probabilidad de marcar Y Vinicius Que bueno Pues ha tirado bien Y Bueno A ver A ver A ver Quizá no ha tenido demasiado bien Pero ha tenido la suerte De que Alisson No ha blocado bien ese tiro Y con esto Ganamos La Champions Y acabamos Esta temporada Con la Juventus Vale Grande porada Gran serie Y si vosotros queréis La serie continuará Y si no Pues cambiaremos de equipo ¿Qué posibilidades tenemos Para cambiar? Pues vamos a verlo Rápidamente Vamos a ver Que opciones hay Para cambiar de equipo Y como digo Os pondré Una publicación En los próximos días Incluso el mismo día Que suba este vídeo Seguramente Y ahí Pues bueno Me podréis dejar Pues bueno ¿Qué os gustaría ver? Tenemos opciones De la Premier En este momento Chelsea Manchester City Manchester United De Tottenham Vale En este momento Solo tenemos ofertas De la Premier Pero ya sabéis Que guardando Y si sales y entras Pues te van cambiando Las ofertas Vamos a hacerlo Un par de veces ¿Vale? Para que veáis así Más o menos Los equipos que hay Y bueno Pues a ver A mí me gustaría Quizá continuar En la Serie A No lo veo Ninguna tontería Continuar en la Serie A En el Nápoles En el En el Inter por ejemplo También un equipo Que podría molar No sé Podéis dejarme Podéis dejarme Comentarios Pero bueno Si queremos continuar En esta temporada 2021 Nos tenemos que ceñir A las opciones Que nos salen De la Liga Francesa Salía el PSG Porque lo he visto yo Antes No sé si lo he llegado A enseñar Pero sí que salía el PSG Sale el Bayern De la Liga Alemana Salen varios equipos De la Liga Inglesa De la Liga Española No vamos a coger A ninguno Porque saldrán Los grandes Y yo creo que La Liga Italiana La Liga Italiana Estaría interesante Me gustaría seguir En la Liga Italiana Pero bueno Eso ya habría que verlo Dependiendo de lo que elijáis Si elegís continuar Una temporada 2021 Pues en directo Veremos todos Los equipos Que hay Y haremos Haremos lo que podamos Y nos iremos Donde vosotros Elijáis Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado De este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós